Yo quiero que nos pongamos todo de pie, vamos a orar en fe, que es lo que nos puede pasar en este momento Cuando todo este pueblo levanta las manos, cuando todo este pueblo glorifica la presencia de Dios Vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar en fe, bendito sea Dios Porque el poder de Dios hoy se quiere seguir moviendo, el poder de Dios quiere seguir haciendo obras grandes Yo sé que aquí hay muchos enfermos, yo sé que aquí hay muchos angustiados, muchos perseguidos Yo sé que aquí hay mucha gente con cáncer que han venido poniendo la esperanza en Cristo Jesús Bendito sea mi Señor, vamos a levantar nuestras manos, vamos a alabar la presencia de Dios Bendito sea Jesús, gloria a ti Jesús, hermanos ahora vamos a abrir nuestros labios Vamos a pedir a Jesús que derrame su presencia, que derrame su poder, que derrame su gracia en este pueblo Bendito sea Jesús, gloria a ti Señor Jesús, Señor mira este pueblo que te alaba Mira este pueblo que te bendice, pueblo yo quiero escuchar esa voz Yo quiero escuchar que todos alabemos la presencia de Dios Porque es un momento grande, es un momento de sanación, es un momento fuerte Las cadenas se rompen, bendito sea el poder de Jesús Alabados a Jesucristo, bendecidos el poder de Dios Levanta tus manos, levanta tus manos bien alto, vamos a alabar a Dios Y con esta alabanza vamos a arrancar el milagro que tú necesitas La sanidad de toda tu vida, vamos a alabarle que de tu boca salgan palabras de vida Lo que hay en tu corazón para Jesús, díselo ahora, dile que Él es Santo, Altísimo y Poderoso Oh Gloria, 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 alaba a tu Dios, bendice a tu Señor Oh Santo, 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 que retumbe en toda la capital Que un pueblo se reúne para alabar y bendecir el nombre de Dios Oh Gloria, 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 bendito, bendito, bendito Alabado, 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 alabado Oh Poderoso, oh Altísimo Señor, Altísimo Señor Nadie como Dios, nadie como tú, nadie como Jesús La gloria es tuya, el poder es tuyo, a ti la honra Oh Bendito y alabado, poder de Dios se mueve en todo este bajo techo Poder de Dios hay en este pueblo desde que empezó este evento Oh Santo Dios y se mueve mi Señor para sanar, para liberar, para romper cadena Para liberar a su pueblo, para perdonar y para sanar Oh Bendito, 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 Bendito Alaba a Dios, alaba a los que vive, alaba a los que vive Oh Santo Dios, bendito mi Señor Padre amado en el nombre de Jesús Y por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María En este momento queremos consagrarte la renovación carismática católica en el Espíritu Santo Queremos consagrarte cada líder, queremos consagrarte cada grupo de oración Queremos consagrarte Señor cada persona que lleva tu mensaje Cada misionero de esta renovación católica carismática del Canadá, de Estados Unidos, de América Latina, del Caribe Hoy consagramos nuestras vidas a ti, que tu Santo Espíritu siga llenando los corazones Que siga transformando las mentes, que se sigan abriendo los corazones a esta experiencia del Espíritu Santo Bendito y alabado sea, gloria, aleluya, santo es el nombre del Señor Bendito, bendito, gloria a ti Señor, santo eres Jesús Santo, 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 gloria a Dios Sigue sanando a tu pueblo Señor, sigue sanando a tu pueblo Señor Mira cuantos han venido en fe en esta mañana, en este día Hermano mantén tus manos levantadas Lo que le dice la primera lectura de hoy, bendito sea Dios Que cuando nos agarramos de Dios, cosas grandes suceden Señor mira cuanta gente enferma en este día Mira cuantos han venido en fe Señor que llévate tantas enfermedades Oh pueblo de Dios, recibe la fuerza Recibe el Espíritu Santo Bendito sea mi Señor Señor pon fuerza en tantos enfermos En tantos paralíticos Señor limpia tanta gente con cáncer Señor Jesús, entra tantos corazones afligidos Tantos corazones cansados Oh bendito el poder de Dios Señor sigue manifestándote Aquí hay mucha gente que está sintiendo La fuerza de Dios, bendito sea mi Señor Aquí hay mucha gente que está sintiendo El poder de Dios Algo grande sucede Algo grande pasa Bendito sea mi Señor Sigue sanando Señor Sigue liberando, sigue liberando Que se rompen cadenas Gloria a ti Jesús Gloria, gloria, gloria En el nombre poderoso de Jesús Declaro sanidad de leucemia en este lugar Hay un adolescente, un adolescente Es un muchacho, es un varón En el nombre de Jesús declaro Está sano de leucemia Ahora para la honra y la gloria de Dios Bendito mi Señor Bendito mi Dios Gloria a ti Jesús Aquí hay mucha gente que está sanando en este momento Bendito sea mi Señor Aquí hay una persona Bendito mi Señor Que está precisamente con día puesto Cita puesta Para ponerle un cateterismo No tenga miedo Que la fuerza de Dios está aquí El poder de Dios está haciendo obra grande Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Jesús Sigue sanando Señor Gloria, 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 gloria Señor Jesús A ti la honra y la gloria A ti por siempre Sin ti no somos nada Eres tú quien lo hace Eres tú quien lo dice Y te suplico mi Señor Que por tu nombre Por tu sangre mi Señor Sane los riñones Sane la vesícula Y sane el estómago Para honra y gloria tuya Con el poder de tu sangre Bendito sea Dios Ven y apodérate Espíritu Santo Llámalo con tu voz Ven y derrámate Ven y apodérate Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y derrámate Ven y apodérate Nuevo Pentecostés Ven para nosotros Ven Espíritu Santo Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Tan solo ven Gloria a ti Jesús Tan solo ven Tan solo ven y derrámate Ven y derrámate Ven y apodérate Espíritu Santo Ven y derrámate Ven y apodérate Espíritu Santo Invitamos a toda la asamblea que pueda borrar en lenguas Elevemos un cántico en lenguas juntos al Señor Gloria a ti Señor Por Santa la lavar a la santa la divina María reina de los apóstoles Mientras su pueblo te canta Invitamos a toda la asamblea Invitamos a toda la asamblea que pueda borrar en lenguas y derramate, y derramate, tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven, y derramate, ven Espíritu Santo, ven y derramate, ven y apodérate, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y derramate, ven y apodérate, Espíritu Santo, tan solo ven, tan solo ven, quiero pedirte en este momento, por favor, vamos a hacer un poquito de silencio interior, el Padre, se lo ha dicho hoy en la primera lectura, habla de levantar las manos, les invito a todos, por favor, que hagamos silencio, presencia y paz, nuestro pueblo está necesitando paz, Jesús, nuestro pueblo está necesitando presencia de Dios, Jesús, quiero pedirle ahora, a todos los consagrados, Jesús, sacerdotes, diáconos, diosas, religiosos, obispos, arzobispos, que levanten sus manos, y como Moisés, vamos a echar el pleito, vamos a echar la guerra, y vamos a declarar este pueblo, que está herido por el pecado, en libertad, para eso el Señor nos ha mandado, el Espíritu Santo, dijo Jesús, sobre mí, porque me ha ungido, y me ha enviado a sanar los corazones heridos, levanta tus manos, consagrado, no importa en la situación en la que te encuentres de pecado, Dios quiere hoy renovar la iglesia, bendito sea Dios, Dios quiere renovar nuestra vida, Dios quiere renovar nuestros ministerios, Dios quiere renovar su iglesia católica, Dios quiere hacer un nuevo Pentecostés, y en silencio, con las manos levantadas, escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz del Señor, y en ese silencio de adoración, le decimos al Señor, lo mucho que le amamos, lo mucho que le queremos, lo mucho que le esperamos, y le damos gracias al Señor, por muchas mujeres, que habían venido aquí, preocupadas, porque tenían tumores, en las mamas, en el útero, el Señor, ha empezado a sanar, hay muchas mujeres aquí, que el Señor, les ha sanado, cuando ustedes vayan al médico, vayan lo más pronto posible, aquellas que tenían quistes, miomas, fibromas, muchas mujeres, más de cien mujeres, hoy han sido sanadas, de esos tumores, de esos quistes, que hay en el útero, en las mamas, lo darán al médico, le dirá que sí, gracias Señor, le damos gracias Señor, Jesús, 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 extiende tu mano de buen pastor, Jesús, sana tu pueblo, Señor, tú eres un buen pastor, atiende al que duele en su cuerpo, Señor, y derrama, Jesús, tu amor, sana a tu pueblo, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, gloria a ti, santo Dios, yo te amo, no importa el pecado que hayas cometido, yo te amo, yo soy tuyo, invócame, yo te responderé, aquí estoy, soy tu Dios, yo te escucho día y noche, y he visto tus lágrimas, he visto tu corazón, ahí estoy respondiéndote, tocando la puerta de tu corazón, bendito sea por siempre Señor, damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad, con este silencio, con esta alabanza, iniciamos nuestra eucaristía, que es el centro de toda nuestra vida, como cristianos, y continuamos aquí, ya llegando al final, lamentablemente, Señor, el tiempo se va rapidísimo, muy rápido, se va rápido, ¿verdad Damián? cuando la cosa está buena, como que se va rápido, estamos llegando al final, lamentablemente, agradecerle a cada uno de ustedes, por su sintonía, agradecerle a cada uno de ustedes, que también estuvieron allá en el ECLA, desde el jueves, hasta el sábado, en el cierre, y todo lo que viene de allá, al equipo de servidores de la renovación, que estuvo colaborando, también les agradecemos, porque fue un trabajo arduo, pero realmente, valió la pena, valió la pena, hay un grupo también, que los queremos saludar, que seguro nos están viendo, a través de la página, los hermanos que están allá en Tierra Santa, el domingo terminaron, y arrancaron después, el lunes para Tierra Santa, que bendición es, esa gente no tiene un descanso, esa gente no tiene un descanso, con todo lo que fueron premiados, así cualquiera, con todo lo que fueron premiados, desde aquí, se acuerdan, verdad, Ericka, si, muchísimas bendiciones, besos y abrazos, que el señor les siga bendiciendo, y quédense con esta canción, disfruté con nosotros, y vamos a ver las imágenes del ECLA, de nuestro himno, adelante, un aplauso, a nuestro himno del ECLA, vamos a ver las imágenes del ECLA, y vamos a ver las imágenes del ECLA, viene más, viene más, Espíritu Santo, viene más, iglesia activa, viene más, pueblo con fe, viene más, avivamiento, viene más, bendito usted, viene más, viene más, y por su misericordia, somos parte de la historia, medio siglo de alabanza, y oración de sanación, bajo la luz de esta estrella, es Jesús, nuestro señor, por su misericordia, haciendo, santo y café, 50 años viviendo, un nuevo, pentecostés, un nuevo, pentecostés, un nuevo, pentecostés, un nuevo, pentecostés, y el crecimiento, viene más intercesión, también acompañamiento, viene más liberación, servidores al servicio, nueva evangelización, más imposición de humanos, para una nueva fusión, la que reaviva los dones, que ya hemos recibido, heredados del bautismo, y de caminar la vida, viene más, iglesia activa, viene más, pueblo con fe, viene más, avivamiento, viene más, pentecostés, viene más, viene más, viene más, por su misericordia, por su misericordia, y por su misericordia, somos parte de la historia, de Dios y Dios, de alabanza, de oración, de sanación, bajo la luz, de seis estrellas, que es Jesús, nuestro Señor, por su misericordia, acierto, santo y... Gracias por ver el video.